Dios te dice hoy, tranquilo, que no se dormirá el que te guarda. No permitiré que tropieces. Yo soy quien te cuida y nunca duermo ni me adormezco. Yo mismo soy quien te cuida. Estoy a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Te libraré de todo mal y cuidaré tu vida. Te protegeré al entrar y al salir, ahora y para siempre. Salmos capítulo 121, versos 3 al 8. Una de las preocupaciones más importantes para el ser humano es la sensación de seguridad. Desde el momento mismo en que nacemos, necesitamos saber que no estamos en peligro. Cuando crecemos, esa seguridad se ve amenazada por diferentes circunstancias. Pero en las manos de Dios, podemos encontrar protección y seguridad para siempre. Por esto, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, es cuando realmente podemos encontrar descanso para nuestras vidas. La palabra de Dios dice, sabemos además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Así que, al mantener vigente en nuestra mente esta verdad, es cuando podemos ver a Dios como realmente es. Un fundamento seguro sobre el cual apoyarse en las tormentas de la vida y una fuente de consuelo siempre inagotable. Necesitas entender que Dios actúa en tu vida para bien. No necesariamente para tu éxito, comodidad o felicidad, sino para tu bien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los propios hermanos de José lo traicionaron y lo vendieron como esclavo en una tierra extranjera. ¡Qué dolor y angustia soportó durante años! Pero Dios lo hizo para bien y finalmente elevó a José a primer ministro de todo Egipto. Esa es la evidencia de que nuestro Padre Celestial nunca duerme. Él siempre tiene un plan perfecto detrás de todo lo que ocurre en la vida. Y es nuestra misión descubrirlo a través del secreto y de la intimidad con nuestro amado Padre Celestial. Solo así podremos decir al final de nuestras vidas a aquellos que intentaron causarnos daño o derribarnos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando eso suceda en nuestras vidas, es cuando podremos celebrar la victoria sobre el amor. Ese temor paralizante que intenta a toda costa dejarnos estancados. El temor que experimentamos suele acentuarse más cuando nos encontramos en situaciones en donde nos sentimos en peligro. Y una de las primeras reacciones es paralizarnos y no seguir avanzando por miedo a lo que sucederá si damos un paso al frente. Y aunque el temor es un instinto natural que todos los seres humanos experimentamos, no debemos permitir que ninguna clase de temor controle nuestra vida. El temor es un tipo de fe incorrecta que nos lleva todo el tiempo a creer firmemente con nuestra mente y nuestro corazón que lo peor está por suceder. Constantemente nos persigue la idea de que fracasaremos, de que nada de lo que hagamos funcionará. Empezamos a experimentar pensamientos en donde nos sentimos perseguidos y atacados todo el tiempo. Y con todo esto, nuestros días, poco a poco, se van llenando de ansiedad y preocupación, los cuales nos impiden vivir la vida a plenitud. Nuestro amado Padre Celestial es nuestro libertador del temor y cada una de sus promesas es el antídoto perfecto. Si volvemos a poner nuestra confianza en Él, podremos experimentar una vida en plena seguridad, sabiendo que aunque vengan gigantes en nuestra contra, siempre seremos más que vencedores, pues Dios es quien peleará por nosotros. Si permanecemos confiados en Dios, aún en la más fuerte tormenta, podremos mantener la calma, pues Dios siempre será nuestro refugio. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no tendremos temor, porque la bondad y el amor de nuestro amado Padre nos llenará de aliento. Mantenamos siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón que no hay lugar más seguro que habitar en la presencia de nuestro Padre Celestial todo los días de nuestra vida. Él jamás permitirá que nuestros pies tropiecen. Sus ojos siempre están puestos sobre nosotros, que somos sus hijos. Él nunca duerme y en todo tiempo permanece a nuestro cuidado. Vivamos bajo el cuidado de Dios, pasemos la noche bajo su protección, pues Él es todopoderoso para mantenernos a salvo. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas. En Él siempre podremos confiar. Oremos. Mi amado Padre Celestial, gracias por tantas bondades recibidas de Tu mano. Hoy más que nunca, reconozco que no existe nadie tan bueno, tan maravilloso y misericordioso como Tú. Gracias por cambiar mi lamento en danza, por siempre intervenir en los momentos de mayor incertidumbre de mi vida con todo el esplendor de Tu gloria. Vengo delante de Ti, mi Dios, reconociendo que te he ofendido, que en muchas ocasiones mi comportamiento ha ido en contra de lo que mi boca proclama. Perdóname por las veces en las que he dicho que confío en Ti, pero he abierto la puerta al temor y a la incertidumbre. Por las veces en las que he dicho que eres más que suficiente, pero vivo lleno de vacíos y soledad, enfocándome sólo en aquellas cosas de las que carezco, más que en las enormes bondades y favores que Tú tienes para conmigo. Me acerco ante Ti confiadamente porque cada vez que clamo a Ti, Tú me respondes. Cada vez que necesito Tu ayuda, Tú vienes a rescatarme. Cuando he necesitado, Tú has estado ahí para suplirme conforme a Tus abundantes riquezas. Y aún en tiempos de dificultad, en donde creí de fallecer, Tú siempre has peleado a mi favor y me has dado la victoria. Por todo esto, mi amado Rey, es que estoy completamente seguro de que, así como me has ayudado hasta ahora, me ayudarás todos los días de mi vida. Tú eres mi mejor amigo. Entiendes mis debilidades. Me conoces por completo y aún así permaneces, aún cuando muchos me rechazan y simplemente se alejan. Tu amado Espíritu Santo permanece siempre fiel. Tú nunca desistes de mí. Nunca te alejas, aún cuando creo que no puedo caer más bajo. Siempre he visto Tus brazos abiertos y Tu voz que me susurra vuelve a mí. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces he dudado de que estás presente y te he contristado con mis actos y mis pensamientos. Te he ignorado y hasta te he negado a causa de mi mal proceder. Reconozco, Señor, que nunca duermes, ni me desamparas, que eres mi fuente de vida y que si Tú no estás presente, nada tiene sentido. Que si Tú no edificas la casa, entonces, en vano me canso tratando de construirla. Porque Tú eres quien le da sentido a todo en todo con Tu presencia. Y apartado de Ti, no hay nada que yo pueda o quiera hacer. Quiero vivir en la intimidad contigo y conocerte a profundidad. Solo así mi vida puede cambiar y ser transformada realmente. Quiero que en mi diario vivir yo pueda mostrar el fruto de mi comunión contigo. Quiero reflejar el amor del Padre a todos los que me rodean. Quiero vivir lleno de un gozo profundo que no dependa de lo bueno o lo malo de las circunstancias, sino de mi confianza en Ti. Quiero que en mi vida abunde esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón. Quiero ser una persona paciente, cuya confianza esté cimentada en Tus promesas y en Tu presencia. Que mi vida revele la certeza plena de que vas conmigo en cada paso. Decido renunciar a quedarme estancado y no avanzar hacia Tus promesas. En Tu poderoso nombre echo fuera de mí todo pensamiento contrario a Tu verdad y decido de ahora en adelante llenar mi mente solo de Tu verdad. Esa que me hace libre y me llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Descargo delante de Ti toda mi ansiedad y mis preocupaciones porque estoy completamente seguro que Tú tienes cuidado de mí y jamás me sueltas de Tu mano de poder. Señor, te doy gracias porque sé que en Ti estoy seguro. Declaro con toda certeza que mi vida en Ti tiene propósito y que aún en los momentos difíciles Tu gran poder y Tu gloria brillarán sobre mi vida. Confío en Ti porque pensamientos de bien y no de mal tienes para mi vida para darme un futuro de bendición y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La vida está llena de problemas y de desafíos. Pero, ¿sabes qué? La palabra de Dios también está llena de promesas. Y lo mejor de todo, vienen de parte de Aquel que es fiel y verdadero, que cumple uno a uno los dichos de su boca y ellos te ayudan a sobrellevar las circunstancias más difíciles de la vida y a tomar las mejores decisiones. Por eso hoy, te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿Qué decisión difícil debes tomar hoy? Escríbenos para orar por ti y que sea Dios quien te guíe a tomar la decisión acertada para tu vida. Gracias por ver el video.